Por la Copa Metro C20 se medían Malcom contra el Talita. Allí estuvo Gonzalito Rivero en el trovador para mostrarte las mejores imágenes, las mejores acciones de este lindo duelo, lindo partido. Con muchos goles, con una definición infartante. También empezaba ganando el Talita, arriba 1 a 0. El conjunto del Talita con el gol de Ezequiel Pereira, pero Malcom lo iba a empatar en esta. Ahí está la igualdad del equipo de la Avenida Córdoba. Llegaba Tommy Rodríguez para empatar las cosas. Seguimos en el primer tiempo, donde otra vez el Talita iba a pasar al frente. Esta vez por intermedio de Luquitas Pérez. 2 a 1 la historia. El intento de Malcom, el toque a la derecha, la devolución. En la línea primero salvaban, pero luego en el rebote. Llegaba Jorge Bustamante para empatar las cosas nuevamente. 2 a 2 la historia, así se iban al descanso. Y en el complemento iban a seguir las emociones. E iba a seguir esta paridad, este ida y vuelta constante. Otra vez se repetía la historia. Otra vez pasaba al frente el Talita. Por intermedio de Brian Meauro. Ahí está el número 10 que juega bien, pero en esa la perdía. Y llegaba Tommy Rodríguez para igualarlo de vuelta. Siempre así se ponía un gol arriba del Talita. Lo empataba Malcom y se iba a seguir repitiendo. Porque fíjate el golazo tremendo que hizo Brian Meauro por encima del arquero. La cucharita del número 10. 4 a 3 el Talita. Y claro, lo iba a empatar de vuelta Malcom. 4 a 4. Ahora, por intermedio de Juan Pablo Díaz. 4 a 4 la historia. Y había más. Y sí, había más. Por primera vez parecía que Malcom se iba a poner en ventaja. Porque claro, tenía esta oportunidad clara. El penal a su favor. Y no la desperdició. Arriba Malcom. 5 a 4. 5 a 4. Arriba Malcom. Agustín. Surgiel. Pero el Talita lo iba a empatar con otro golazo tremendo de Brian Meauro. Cómo juega el 10. Cómo le pega. Metió dos golazos. Terribles. Terribles. Gran partido del 10. Fue 5 a 5. Así se terminó el encuentro. Y fueron a los penales. Y en los penales, claro, estaba para cualquiera. Ahí está el sorteo entre los capitales. El primero iba a ser para Meauro. Y viste que pasa eso, ¿no? Cuando la rompes toda en el partido vas a patear los penales. Y lo terminás cerrando. Surgía el convertida. 1 a 0 Malcom. Otra vez erraba el Talita. En realidad atajaba. Muy bien el arquero de Villa Malcom. Acá convertida. Y Malcom se quedaba con el partido por penales. Le ganó a el Talita. Sí, la verdad, muy duro. Muchos goles. Partió de mucha idea de vuelta. Empezamos medio dormidos. Nos comimos varios goles. Pero, por suerte, en el segundo tiempo lo pudimos dar vuelta. Y tuvimos un gol abajo. Pero lo pudimos revertir. En la última jugada del partido, bueno, el día de hoy, todo mérito de él. Metió un muy buen gol. Y contento por ganar los penales. Tremendos los penales. ¿Cómo se dio eso? Mucho nervio, mucho nervio. La verdad que nunca había pateado un penal. Es la primera vez que pateó un penal en una definición. Estoy contento por haber partido. Y contento por el compañero Tomás Capuano que pudo atajar los dos penales.